¡Dios mío! Le damos a Jesús en el teléfono. Eso sí es nota, mi querido Jesús López Chargoy. ¿Cómo estás? Bien, Miguel. Muchísimas gracias. ¿Cómo has estado, Jesús? Bien, bien. Bastante bien. Aquí en la batalla de todo este torneo con el preso que todos sabemos que tenemos aquí en La Franca. Te va a ir bien, te va a ir bien, Jesús. Ya verás. Oye, ¿qué nota la de hoy de Cuauhtémoc Blanco te consultó esto? ¿Cómo fue el asunto de esta decisión de irse a lanzar como político? Mira, yo tuve una plática con él hace un mes aproximadamente, donde me comentaba que había un partido político que lo estoy invitando a lanzarse como candidato en un municipio, para ser presidente municipal en un municipio allá en Morelos. No me explicó ni qué municipio ni demás. Le dije que bueno que era una decisión 100% personal de él, siempre y cuando no afectara al equipo. Me pidió que me sentara con su representante. A la semana me senté con su representante, hace aproximadamente tres semanas más o menos. Me senté con su representante, me senté con el presidente de este partido político, donde bueno, me vinieron a explicar, ¿no? Y con una atención, que estaban invitando a ser un candidato a Cuauhtémoc Blanco para presidente municipal por parte de Cuernavaca. Y que me querían hacer partícipes, sobre todo agradecidos con el pueblo de que es el equipo que le estaban despedidos en primera división, ¿no? Yo me comenté tal cual, que si no interfería con el torneo, no había ningún problema. Ellos me manifiestan que la norma en Morelos son 45 días de campaña, hicimos cuentas y no nos afectaba con el torneo. Entonces, por eso como club no tuvimos ninguna objeción en que contamos con esta decisión. No, bueno, obviamente no afectaría a lo mejor en el día a día, pero pues públicamente sí es un golpe duro, ¿no, Jesús? Porque además sabemos cómo se manejan las cosas y cómo el reglamento pues obviamente impone ciertos candados para este tipo de situaciones. Entonces, a lo mejor empiezan las presiones de la Liga MX, decir, oye, pues este cuate no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, ¿no? Sí, no, claro, en los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol está muy claro que no puede hacer actos proselitistas, religiosos y demás en los tiempos del torneo, ¿no? Ya checando esto, yo creo que hasta la esperanza, como sea antes de que él arranque su campaña de una forma fuerte, de una forma firme, para buscar la alcaldía, ¿no? Oye, ¿no te ha hablado hoy de eso de María? ¿Nadie de ellos? No, 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 no hemos tenido platicas con ellos. Normalmente tenemos una charla con ellos. Hace rato que estaba en una de las empresas que tenemos, Enrique Bonilla estaba platicando con mi hermano, salió el tema, pero bueno, también se comentó, ¿no? Se iba a verificar los tiempos en que se hubiera con campaña, que no afectara con el torneo. Obviamente la imagen ni del club, ni de la Liga, ni absolutamente nada la puedo utilizar y con esto, pues, brincaríamos el estatuto por parte de la Federación Mexicana. ¿Y tú estás de acuerdo, Jesús, con esta decisión? Mira, yo tuve una plática con Cuauhtémoc acerca de este tema. Le comentaba a Jerry que la política es totalmente diferente a lo que es el fútbol. Son temas totalmente diferentes. Yo la ventaja que veo en Cuauhtémoc es que es una persona ganadora, una persona exitosa, una persona que no tiene problemas económicos, ¿no? Pero yo también, como amigo de Cuauhtémoc, si viviera en Cuernavaca, pues votaría por él. Sí, pero también, ¿no? Y lo que sí le va a pedir a Cuauhtémoc a partir de este momento es que se prepare, ¿no? Ser candidato para una presidencia municipal, ser un presidente municipal no es cosa de popularidad. Yo creo que ahí sí tiene que existir cierta capacidad, cierta formación, cierta preparación. Yo sé que el lapso es muy poco, ¿no? Pero sí voy a hablar con Cuauhtémoc de que una vez que ya tomó la decisión, te comento, en esta semana estaba indeciso. Es más, el día de domingo un amigo muy cercano tuvo una plática con él y le comentó que todavía estaba indeciso, que no estaba en estado seguro de tomar esta decisión. Por lo que vi el día de hoy, pues bueno, ya está más que claro que la tomó. Pero una vez que la tomó, sí me gustaría sentarme con él y decirle que ahorita la preparación y la formación es muy importante. Jesús, te saluda Luis Castillo. En ese aspecto, ya que platiques con él, porque esto, y tú lo sabes muy bien, cuando viene una campaña política, pues te absorbe horas y horas y tal vez días, ¿podría llegarse el momento de que de común acuerdo pudieran rescindir el contrato para que, más allá de que, como lo marca la ley políticamente, no se utiliza el fútbol, ¿ya te has planteado esta situación de común acuerdo terminar la relación de Cuauhtémoc y que continúe en su carrera política? Sí, se manejó ese día que tuvimos la comida con su representante, insisto, con el presidente del partido político que lo está manejando como su registro, como precandidato el día de hoy. Se checó la posibilidad, insisto, se vieron tiempos y se tomó la decisión de que no, que el contrato Cuauhtémoc Blanco iba a respetar, tanto Cuauhtémoc Blanco para el Puebla como Puebla para Cuauhtémoc Blanco. Oye, otra vez Gerardo, a ver, esto si quieres contestármelo bien y si no, tienes todo el derecho de no contestármelo, pero a ver, el Puebla siempre ha tenido un vínculo muy cercano con el gobierno de Moreno Valle, que es panista, que el jugador, digamos, más emblemático, porque no es el mejor del equipo, quiero ser claro en esto, ni el de mejor ritmo, ni el que vaya a marcar una diferencia, pero si el más emblemático en este momento, el de mayor vistosidad mediática, que es Cuauhtémoc Blanco, vaya a apoyar un partido de socialdemócrata, ¿no le afecta al gobierno de Puebla? No, de entrada, el señor gobernador del Puebla es totalmente respetuoso, bien lo comentas Jerry, tenemos una cercanía, como yo creo que todos los equipos tienen una cercanía con su gobernador y todos los estados, nosotros como club tenemos una cercanía, tanto con el gobierno municipal, como con el gobierno estatal, todo el mundo lo ha visto, un gran apoyo que está haciendo el señor gobernador para la remodelación del estudio de Cuauhtémoc, también hemos tenido acercamientos con nuestro presidente municipal, con Tony Gali, que ha apoyado al equipo en temas del municipio, pero también, ¿no?, yo sé que el señor gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es un gobernador totalmente respetuoso, obviamente, es afín a un partido político, pero yo creo que si hubiera intervenido más, si hubiera tenido una charla mucho más fuerte con Cuauhtémoc, si el hecho hubiera sido que se hubiera postulado con un partido político en Puebla, ahí sí es donde hubiera tenido una charla con Cuauhtémoc, porque obviamente serían temas que involucrarían otros asuntos y que ahí sí me hubiera gustado platicar con él. No fue el caso, se está haciendo en Morelos, específicamente en Cuernavaca, insisto, ¿no?, yo como amigo, como una persona que yo he visto que Cuauhtémoc se ha comprometido bastante con el club, obviamente estoy agradecido con él a su vez y obviamente deseo que le vaya bien. ¿Qué tal Jesús? Te habla Leonardo Villalpando, con una duda, se habla de 45 días que se tiene de campaña, la elección es el 7 de junio, para finales de abril todavía está en la jornada 15, 16, 17, las que podrían ser las más importantes, sobre todo por lo que se está peleando el Puebla y porque se podría juntar los tiempos de campaña con la liga. Ahora, ¿cómo se termina hablando de esta situación? Porque en tiempos se van a acoplar en algún momento. Sí, fue lo que se vio, era un partido específicamente que se involucraba, si mal no recuerdo es el partido en contra de Santos allá en Torreón, el que ya intervendía 100% con la campaña. Cuando tuve la plástica con su representante, cuando tuve la plástica con Cuauhtémoc, usted no se veía una posibilidad, obviamente se dijo que este partido lo íbamos a platicar en su momento. Bien lo menciona Jerry, Cuauhtémoc es el jugador más emblemático de Puebla, es un jugador que se ha comprometido mucho con el reto que tenemos bastante en la cuestión del porcentaje, pero no es el jugador que deportivamente sea el más fuerte, ¿no? Si aporta, si ayuda, lo hemos visto que cuando ha entrado es un revulsivo dentro del estadio, se carga el equipo como en el caso del martes en contra de Atlante, que logramos el primer triunfo en Copa 2-0, pero obviamente y sobre todo, León no es un tema que quiera el Puebla o que no quiera el Puebla, ¿no? Si Cuauhtémoc toma la determinación de arrancar su campaña, insisto, hay unos estatutos en la Federación Mexicana de Fútbol que queda muy claro que ningún jugador, ningún deportista en activo, ningún jugador de algún equipo en activo lo podría hacer, entonces sí se tendría que tomar la decisión de rescindir el contrato de Cuauhtémoc un partido antes de que termine el turno. Pues muchas gracias Jesús. ¿Qué hay de cierto del tema que ha trascendido hoy ya en otros tópicos, acerca de que si perdieras la categoría, compraría la franquicia de Monarcas Morelias? ¿Va por ahí el asunto si se diera deportivamente el descenso? No, 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 mira, es algo totalmente falso. Él más se comenta que hay gente que ya está viendo ese arreglo, yo diría que es algo totalmente falso. De entrada, no consideramos que vamos a perder la categoría, pero sobre todo y mucho menos traeríamos a Morelia Cuarapuera. Oye, y no sé si vayas a perder la categoría, yo estoy seguro que no, pero sí estoy seguro que la América va a ganar el sábado y te puedo apostar lo que quieras en este momento. Apuéstale, ingeniero. Se lo apuesto, lo que quiera, lo que quiera. Y te doy empate todavía. Ahora vean, ya está una ventaja. A ver, ¿pero qué van a apostar, ingeniero? Lo que quieran, lo que quieran. A ver. ¿Qué días hay en la mesa? Está Luis Castillo, está Zúñiga, está Guerrevere, está Zúñiga, Diego Guerrero y Leo. No está Rafa, gracias a Dios. A ver, mi Luis, ayúdame, ¿qué le apostamos? Mira, yo creo que... Soy tu conductor en la próxima presentación de uniforme que Carlos Guerrero ya no te cobre, ¿voy yo? Pero lo hace de gratis. Lo hago gratis, lo hago gratis. Si podría ser... Eso no lo tenemos que apostar, eso es cuando guste. Híjole, ¿qué podría ser? Este, que vaya a barrer el estadio Cuauhtémoc, que está en remodelación. Está bien, ahora. Si pierde, pero si gana. Está bien. ¿Completo? Va, completo. Unas playeras de Cuauhtémoc Blanco. Y si gana el América, los mandas playas para regalarle a la gente. Pero de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc Blanco. 15 playeras de Cuauhtémoc Blanco. Órale. Órale. Perfecto, ya ha cerrado. Ya te veo barriendo, Gerardo. Jesús, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Como siempre, muy oportuno el poder hablar contigo. Ya sabes que aquí es tu casa y seguiremos en eso. Muchísimas gracias, un abrazo sí. Igualmente, Jesús López Chargón, el presidente del pueblo, pues explicando claramente lo que es esto. No le teme ningún tema con lo difícil, lo del gobernador, directo. De una vez las aluncio. Tenemos 15 playeras autografiadas de Cuauhtémoc Blanco. No, espérate, espérate. 14, ¿por qué yo me voy a quedarme aquí? Oye, 9. Le vamos a poner la canción de Cantinas del Barrendero en el Cuauhtémoc. 14, porque yo me voy a quedar una.